Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido por el canal nuestro, los que nos llevan siguiendo ya un tiempo, los que no, pues quiero que lo conozcan. Es el señor Luis Eduardo López Padilla, quien nos va a estar hablando hoy del gran monarca y del santo papa que se espera en algún momento, en algún momento en la historia. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Antes que nada, yo quiero darle la bienvenida al señor Luis Eduardo López Padilla. Bienvenido al programa. Hola Luis, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo excelente. Qué bueno que está aquí, qué bueno que la aceptó. Para los que no saben, el señor Luis Eduardo López nos hizo un programazo sobre Fátima. Yo les pido que vayan y lo vean. También hicimos uno sobre el gran aviso, otro programazo más. Creo que han sido esos dos, ¿verdad? Y uno que se intitula dos papas. Ah, y el de los dos papas. Exacto, tenemos tres. Uy, no, ese está excelente. Se me olvidó ese, ese me encantó. El de los dos papas, que por ahí se está diciendo que ya la profecía se cumplió. Vea ese programa y se va a dar cuenta que nada que ver. Así que véalo, le va a gustar. Esos tres programas, yo voy a dejar los enlaces en la descripción. En ellos, Luis Eduardo López Padilla se presenta un poco. Yo les voy a dar la oportunidad a Luis Eduardo López Padilla que se presente esta noche brevemente. Pero si quieren saber un poco más de él, en esos programas cubrimos un poco más la información y pues ahí también van a poder aprender muchísimo. Yo voy a colocar también la información del website del señor López Padilla, que es Apocalipsis Mariano, si no me equivoco, ¿verdad? Y vamos a colocar también el enlace del canal de él para que no se pierdan nada del contenido que él también nos ha compartido a través de esos medios. Así que antes de comenzar con eso, yo quiero que hagamos un Ave María como siempre hacemos. Vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen en su abocación de Fátima para que nos ayuden en la noche de hoy a que sean las palabras del señor las que salgan de la boca del señor Luis Eduardo López Padilla esta noche, que sean esas palabras las que nos hagan entender con esperanza que es lo que se espera, pero también con mucha cautela, con mucha con ese estado de alerta y de milicia que tenemos que tener ante todos los ataques que se esperan también y toda la prueba que nos va a tocar o que nos toca pasar actualmente. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén, María Corredentora, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor Luis Eduardo López Padilla, brevemente, díganos quién es usted por si tenemos algunos. ¿Verdad? El canal sigue creciendo y yo sé que hay mucha gente que tal vez no han visto los programas anteriores. ¿Quién es el señor Luis Eduardo López Padilla? Bueno, muchas gracias Luis. Bueno, es un servidor, es abogado de profesión, titulado en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho. Litigué varios años y llevo 36 años estudiando las mariofanías de la Fantísima Virgen. Todo lo que ella anuncia, la Madre de Dios, para estos tiempos que estamos viviendo y para el futuro. Y el tema Mariano me ha llevado a escribir 33 libros y he dado conferencias en México, Centro, Sudamérica, Sud de Estados Unidos y España. Y el tema Mariano me ha ayudado y me ha llevado a otros temas colaterales, como el tema del nuevo orden mundial, el gobierno mundial, la nueva era, el tema del demonio, Satanás, el apocalipsis, que es para mí el libro, uno de los más importantes de la historia de la revelación, de la iglesia. Y bueno, en la vida en que vamos viviendo estos acontecimientos, nos damos cuenta cómo los temas de profecía se van cumpliendo y para eso es el programa de hoy. Excelente, excelente. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de algo que algunas personas ya me han preguntado y pues siempre cuando hablamos del apocalipsis o de las profecías, usualmente se tiende a pensar en el anticristo, el falso profeta, la apostasía y todo eso, pues ya lo hemos discutido aquí en el programa. Pero una de las cosas que no se habla mucho y que sí hay evidencia de esto, hay profética y bíblica, es sobre una una renovación que va a haber de la iglesia, verdad? Y va a haber un gran monarca. Aparentemente también va a haber un papa santo. ¿Qué? ¿Qué nos puede decir de eso? A mí me gustaría que hoy el programa lo dediquemos a eso. Si falta mucho, hoy vamos a hablar un poco de eso, si es antes o después del anticristo o si es en estos tiempos o luego. Verdad? Hoy vamos a aclarar cosas que se han dicho por ahí que tal vez no están muy claras y a la misma vez también nos vamos a dar un poco de idea. Verdad? ¿Qué significa esto? Creo que es un mensaje esperanzador, pero verdad? Tienen que pasar muchas cosas también antes. ¿Qué nos puede decir de esto, Luis Eduardo López Padilla? Bueno, gracias, Luis. Bueno, es importante decirle al público que nos ve todo lo que es la escatología, todo lo que es el cúmulo de profecías respecto a los últimos tiempos, desde el punto de vista social y digo social, porque hay los últimos tiempos en el orden particular o individual, que es la muerte, juicio particular, cielo e infierno. Esos son los novísimos que se conocen y que hacen referencia a los últimos tiempos del hombre en su vida particular. Pero en la vida social, toda la escatología, todo lo que se refiere a los últimos tiempos de la humanidad, es un tema sumamente complejo, es un tema muy amplio y está lleno de un sinnúmero de eventos y sucesos que han venido ocurriendo, otros que ya están en este momento sucediendo y otros que van a ocurrir en el futuro inmediato y otros que van a ocurrir en el futuro remoto. Entonces, es importante no poner todos los eventos en el tiempo histórico actual, porque entonces eso va a provocar una serie de situaciones complejas, interpretaciones muy extremas, interpretaciones cerradas, forzadas, y vamos a perder el propósito por el cual Dios ha querido que la Santísima Virgen ocupe un lugar preeminente en estos tiempos como la gran señal que el Padre ha querido que esté con nosotros en la confusión de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, uno de los temas relativos al gran profeta, al gran monarca y al Papa Santo que sea la que van a venir, es decir, no es algo que esté regularmente mencionado en las mariofanías, más bien lo revelan algunos venerables, algunos místicos, algunos santos, algunos del primer milenio y particularmente a partir del segundo milenio de la historia de la Iglesia. Entonces, es un tema complejo porque sabemos que en la historia de la Iglesia, pues tenemos la conversión de Constantino del siglo IV, que con el edicto de Milán, pues establece la libertad de culto y la Iglesia es la religión oficial del Imperio Romano. Y también nos recuerda el gran monarca Carlomano, en el siglo IX, que es rey de los francos y que es un modelo, digamos, de lo que es un emperador, un rey, del que se anuncia en las profecías. Por eso digo que hay ciertas profecías en el primer milenio, concretamente hablo de esto, estoy hablando de San Hipólito, en el siglo III, estoy hablando de San Remigio, en el siglo V, San Cesario, en el siglo VI, y San Cataldo, siglo VI, que son nombres prácticamente desconocidos, pero con desistencia histórica real, que hablaron en algún momento de un gran monarca que vendría principalmente vinculado al reinado de Francia. Recordemos que Francia es la hija primogénita de la Iglesia, es decir, con la conversión de Clodoveo, es el primer rey, digamos, que va a adoptar el cristianismo, y Francia se va a convertir en una nación, en un pueblo muy importante para el plan de Dios. Por eso no es de sorprender que una seguidilla de apariciones marianas ocurrieron a partir del siglo XIX en Francia. Y estoy hablando de la media milagrosa en 1830, que vino a hacer una serie de profecías para evitar lo que luego ocurrió 40 años después con el asesinato del asesorismo d'Abois. Luego vino la aparición en la Salet en 1846, en Francia. Luego vino una tercera aparición muy importante en Francia en 1858, cuando la Virgen aparece a Bernetta Subiru con el título de Yo soy la Inmaculada Concepción, para corroborar lo que cuatro años antes había elevado como dogma de fe el Papa Pio IX en 1854. Luego vino una siguiente aparición en Poignan, Francia, en 1871. Y luego hay otra aparición en Pelebozán en 1875. Estamos hablando de cinco mariofanías muy importantes que ocurren en Francia. Y que si a eso le agregamos la promesa que hizo el cielo a Santa María de Alacob, del vínculo que había en esta nación con el Sagrado Corazón de Jesús, cuando le pidió al rey Luis XIV que consagrara Francia al Sagrado Corazón, y sabemos la historia, ni este rey, ni el rey Luis XV, ni Luis XVI, llevaron a cabo esta consagración, y luego vino la muerte, el asesinato de Luis XVI, y luego se desata la Revolución Francesa. Sin embargo, Dios no se arrepiente de sus dones. Dios cuando da un don, se mantiene fiel a ellos, y Francia tiene una misión muy importante en el plan de Dios, como la tiene también España. Lo digo porque este tema del gran monarca vincula tanto algunas oficinas ligadas a un rey franco, un rey francés, pero también lo asimilan a uno que se conoce como el caudillo del Tajo, y que también tendría vínculo con herencia española y portuguesa. Entonces parece que se refiere al mismo personaje. Y España, también sabemos, por el padre Hoyos, que también es una nación a la que se le ha profetizado, que reinará especialmente el Sagrado Corazón de Jesús en España. Eso sin considerar que España es la tierra de María. Dicen algún amigo español que cuando Jesucristo, antes de subir al cielo, sus tres grandes amores lo repartió así. A mí la iglesia se la dio a Pedro, a María se la dio a Juan, y a España se la dio al apóstol Santiago. España se la dio al apóstol Santiago. España es tierra de María, y están vinculados, esa profecía del gran monarca, con Francia y con España. Y por ahí podríamos... Sí, tenía una pregunta, señor Eduardo López Padilla, para aprovechar y aclararle a la gente, porque estamos en un tiempo, ¿verdad? Vivimos en un tiempo revolucionario, donde las monarquías han sido todas destruidas. Prácticamente. Y esta profecía, algo de lo poco que pude leer y eso, algo que me llamó la atención, es ese retorno a esa monarquía, que a veces nosotros, lamentablemente por la masonería infiltrada en la educación y todo lo que nos han enseñado, pues los reyes eran malos, todo eso era malo, qué bueno que existe la democracia. Realmente, yo sí creo en la libertad, de que cada pueblo tiene derecho, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? A tener libertad de expresión, pero realmente las monarquías eran un instrumento de Dios. ¿Será que usted nos puede explicar brevemente por qué es importante que sea un monarca y no una persona elegida democráticamente o algo así? Brevemente, ¿verdad? ¿Cuál era el papel de estas monarquías, la de Francia y la de España, que son espectaculares la historia? Es muy sencillo. Estas monarquías son un reflejo de la monarquía absoluta que viene de Dios. Amén. Es decir, allá arriba, uno solo es el juez, uno solo es legislador y uno solo es el que ejecuta, que es Jesucristo. Jesucristo es el legislador, es el que, el juez, y es el que ejecuta todas las leyes que establece el reino del Padre, su Padre Eterno. Esta monarquía, de alguna manera, revelan y son una expresión de ese poder que existe en el cielo, porque la democracia, cuando viene la Revolución Francesa y termina la monarquía y da lugar a la República, vienen esos famosos tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que ni en su esencia, ni en su origen, vienen de Dios. Es decir, que en el futuro vamos a retomar una monarquía que será una expresión de la monarquía divina a través de un rey, porque finalmente nosotros, usted sabe, que todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y esa reyesía en el futuro se va perfectamente a realizar a través, no solo de uno, lo veremos más adelante, sino de muchos que serán reyes del rey y señores del rey. Hoy, que es Cristo. Hoy prácticamente la monarquía, prácticamente, aunque hay más de 40 países que tienen monarquía, ya no son monarquía absoluta, salvo algunos países árabes, sino la monarquía que usted conoce, parlamentaria o constitucional, donde el rey gobierna, reina, pero no manda. Los que mandan son los del parlamento o los poderes legislativos, ejecutivos y judicial en cada país. Entonces, esto se va a restaurar, es parte del plan de Dios que se va a realizar en el futuro para que el hombre en la tierra pueda ser rey como reflejo de la reyesía que le corresponde a Cristo, así como el Papa que en el nombre espiritual es el vicario de Cristo. Por eso se habla de un rey, de un gran monarca y de un Papa que vienen conjuntamente, vienen al mismo tiempo. Qué bueno, qué bueno, excelente. Como no que menciono lo del Papa, porque eso lo tenía en mente ahorita. El Papa es más o menos lo mismo también para nosotros, la iglesia, el Papa, nadie, solo Dios está por encima del Papa y no tiene tiempo de expiración, no es que cuatro años y volvemos, elegimos a otro como hacemos con la democracia. Así es. Y es bien importante eso, por eso el mundo tampoco le gusta lo que hacemos en la iglesia católica, porque tiene esa, como dijo usted, ese reflejo del cielo, ¿verdad? El vicario de Cristo está ahí hasta que el Señor quiera que no esté, ¿verdad? Así es, el vicario de allá arriba es por los siglos de los siglos y acá se da una prolongación de esa vicaría divina como lo veremos más adelante. Entonces, este sería, digamos, el supuesto para entender estas profecías privadas que tienen un vínculo, luego lo veremos, con una cita de Juan en el Apocalipsis. Entonces, las profecías del primer milenio podría uno pensar que se refieren quizá a a Carlos Magno, o podría referirse a Constantino, es decir, ahí podría uno objetar. Pero ya después del siglo 1000, ya hay, desde el año 1000, ya hay otras profecías que hacen referencia a esta, a este monarca y a este papa pontífice santo, lo general de esta profecía dice que va a restaurar la cristiandad antes del advenimiento del anticristo. Esto que le estoy mencionando es un tema muy interesante porque muchos analistas y muchos comentaristas católicos muy respetables y que tienen todo mi respeto y admiración por su análisis, como otros protestantes, ubican al anticristo personal del que habla Daniel, el devastador, el desolador, y Juan en el capítulo 13 habla de la bestia del mar y la bestia de la tierra, lo ubican en este periodo histórico. Y sin embargo, todas las profecías privadas que hacen referencia al gran monarca y al pontífice santo, lo refieren hacia el futuro previo a la venida del anticristo que de acuerdo a la segunda carta de San Pablo será derrotado ese último anticristo por el sopro de la boca y la manifestación de su parucía, pero eso ocurre al final del discurso. Es un tema muy interesante, no es muy simple, quizás sería bueno luego hablar un programa aparte sobre el tema del anticristo porque sí hay un anticristo ahora, hay un espíritu del anticristo, pero luego viene otro anticristo después, y ha habido muchos anticristos, entonces hay que hay que diferenciar entre el espíritu del anticristo que habla Juan, los muchos anticristos que ha habido y el último anticristo personal del que menciona particularmente Pablo en la segunda carta de los sobrancenses como el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces las profecías de este gran monarca y este pontífice se refieren a una restauración de la iglesia que luego se va a desviar y dará lugar a que aparezca el último y personal anticristo. Quería decir algo perfecto, porque eso mismo había leído yo y era una de las cosas que yo sé que mucha gente lo ve a rever. Ven primero al anticristo y después que viene el gran monarca, pero lo que viene la profecía es todo lo contrario. Veo que, pero sí, algo que usted dijo que es bien importante, que ya estamos viendo, va a haber una revolución en el mundo entero que la gente a veces no entiende la palabra revolución. Siempre tenemos que entender que Cristo es el orden. Luego que Cristo establece la iglesia, el mundo, la gran cristiandad que hubo especialmente en el tiempo medieval, donde hubo ese tipo de gloria, hubieron revoluciones breves y luego las grandes revoluciones que ya conocemos, la protestante, la francesa, la bolchavique, bueno, todas las que han habido, pues entonces el mundo se ha ido perdiendo su cristiandad hasta el punto que estamos hoy que todavía falta, pero va a llegar un momento en que ya prácticamente lo que van a ver son nada de la cristiandad y ahí es que va a aparecer este gran monarca, si no me equivoco, y este santo papa restaurar. Todavía el anticristo no ha venido, el anticristo que habla Juan. Si usted gusta, déjeme decir lo que dicen estos santos sobre el papa y el gran monarca y luego ubicamos un poco los tiempos para que el público lo tenga más claro y no se vaya un poco a sorprender por este tipo de profecías que ubican precisamente a estos personajes después, vamos a decir, después de la purificación que vendrá ahora al mundo. Ya hoy estamos viviendo, claro que estamos viviendo, obviamente, el espíritu del anticristo y lo podemos vincular con el comunismo que la Virgen profetizó y advirtió en Fátima y aún sigue, todavía el comunismo no ha muerto ni en su fase formal ni en la ideología marxista, cultural, que se inoculó con la Escuela de Frankfurt, que luego podemos también hablar de eso, y también podemos ver un anticristo con todo lo que es la mazonería, la mazonería como un elemento que se ha inoculado, se ha metido desafortunadamente dentro de la iglesia y hay una mazonería eclesiástica de la que hablaba en su momento Paulo VI. Entonces, sí, la gente está mirando a ver a qué horas aparece el anticristo y no se ha dado cuenta que el anticristo ya está obrando dentro de la iglesia y dentro del mundo. Entonces, van a venir una serie de eventos que luego me gustaría un poco explicar un cierto cronograma, aunque sin dar fechas, y donde ubicamos a este gran papa y a este gran monarca. Entonces, dicho lo anterior, como dije, en las marifanías, salvo una que otra mencionan estos dos personajes, pero mayormente son místicos, santos, venerables. Por ejemplo, en el siglo XI, San Anselmo, Luis, que es doctor de la iglesia, él no profetiza, pero él toma información de algunos doctores de la iglesia de aquel tiempo y algunos maestros y padres de la iglesia y dice y afirma que efectivamente hay un consenso de que habrá un rey franco de las Galias y que irá a Jerusalén y que ahí pondrá su corona y su cetro en esa ciudad y que luego vendrá el anticristo. Eso lo dice San Anselmo, que como sabemos es doctor de la iglesia, estoy hablando de el siglo XI. Luego viene Santo Tomás Bécquet, que también en este caso es inglés, del siglo XII y habla que va a surgir un gran monarca que va a conquistar Europa e irá a la tumba de Cristo, o sea, a Jerusalén, hará milagros y que por su trabajo y por su obra y por su mediación se va a restaurar el orden en Cristo. Yo mencionaba hay un desorden que viene como consecuencia del pecado original. Ese desorden va a tener que ser restituido y ordenado, aunque luego vamos a hablar más adelante, si me lo permite, que la encomendada para establecer ese orden en estos tiempos es la Santísima Virgen María. Ella profetiza en Fátima al final el corazón inmaculado triunfará. Entonces, luego, después de tomar San Ildelgara de Vingen, que es doctora de la iglesia, es una de las cuatro doctoras de la iglesia junto con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Catarina de Siena, que va a ser patrona de Europa. San Ildelgara dice que la paz volverá al mundo cuando la flor blanca, la flor de Lis, la francesa, revuelva al trono de Francia y entonces se convertirán herejes, paganos y judíos. Eso es lo que dice Santa Ildelgara en el siglo XII. Santa Brígida de Suecia del siglo XIV también habla de este gran emperador. Brea dice que va a proceder de España, tendrá el estandarte de la cruz y también coincide con Santa Ildelgara de que rotará maometanos y restituirá el templo de Santa Sofía, que en su momento fue la sede de la iglesia en Constantinopla. San Vicente Ferrer, que es el ángel del apocalipsis, el valenciano del siglo XIV y principios del siglo XV, también menciona la venida de un monarca junto con un papa reformador y restaurador que en medio de un gran concilio va a darle, digamos, perfecta interpretación a todos lo que son los temas más importantes de la Sagrada Escritura. Es un tema más que interesante lo que dijo San Vicente Ferrer a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Luego viene San Francisco de Paula, también siglo XV y principios XVI y él dice, fundador de los mínimos franciscanos, que el gran monarca fundará una orden religiosa que el gran monarca y la va a dividir en tres estratos que le llaman los crucíferos y que va a ayudar a que se establezca un solo rebaño y un solo pastor que habla un emperador, doce reyes y un papa santo. Todo eso será simultáneamente interesante que hable de un emperador y doce reyes y también de un papa santo y que lo mismo que los otros profetas místicos y santos extirpará toda energía paganos y maupetanos. Luego tenemos al reato Nicolás Factor del siglo XVI, lo mismo, habrá un gran pontífice que reformará la iglesia, se unirá a un rey francés y marcharán juntos hacia Jerusalén. Fíjense cómo hay consonancia en las profecías de un gran monarca, de un gran papa, vinculan a Jerusalén, que hay una gran conversión de los gentiles que pueda haber en ese momento y de alguna manera hay una restauración de la iglesia universal. Luego tenemos, y esto es muy importante, el veato, el venerable, perdón, Bartolomé Haushauser, que es uno de los principales comentaristas del apocalipsis, que luego lo voy a citar, porque, Luis, y lo adelanto de una vez, la iglesia en la que vivimos nosotros hoy, que lleva dos mil años de fundada, de acuerdo con el libro de Apocalipsis de Juan, va a pasar por siete etapas, que son las siete etapas de la historia de la iglesia. Por eso Juan tiene una visión de Jesucristo muerto y resucitado, revestido de una túnica talar, y que dice, le dice Jesús a Juan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y él está en la mano derecha con siete estrellas, que son los ángeles de las siete iglesias, y Jesús está en medio de siete candelabros, que son las siete iglesias. Entonces, cada iglesia corresponde a una etapa de la historia de la iglesia. Digo esto porque al mencionar al venerable Martholomé Halshauser, él dice que la quinta iglesia, la de Sardes, la primera es Éfeso, luego es Esmirna, Pérgamo, Teatira, que son comunidades del Asia Menor que existían en aquel tiempo de Juan, Sardes, que es otra comunidad, y luego vendría Filadelfia y la Odisea. Entonces, dice el venerable Halshauser que la iglesia de Sardes, que según él y su interpretación va desde la reforma y él dice que terminarán con la venida de un gran pontífice y un gran monar. Eso es lo que dice el venerable Martholomé Halshauser. Aquí su servidor diciente de Martholomé Halshauser porque yo veo la quinta iglesia de Sardes desde la reforma hasta la purificación que va a venir al mundo. La sexta iglesia Filadelfia que significa amor entre hermanos coincidiría con el triunfo del corazón inmaculado de María y ahí vendría en esa sexta iglesia el gran monarca y el pontífice santo. Y al final viene un nuevo deterioro aparece el último anticristo y entramos a la séptima iglesia que es la Odisea que significa juicio con ya posteriormente la segunda venida de Cristo. Entonces eso es lo que dice el venerable Martholomé Halshauser respecto al gran monarca que lo ubica al final de esta quinta iglesia llamada iglesia de Sardes. Luego viene la beata Catalina Emmerich en el siglo 18-19 y ella habla de un gran monarca que tiene una cita muy extensa que ahorita sería que parece innecesario leer pero él ubica el nombre del monarca con el nombre con Enrique así lo llaman el emperador de Estilpe francesa y que está muy vinculado con la Santísima Végema y hace toda una una detallada explicación de cómo es este monarca que vamos en este momento me parece no es necesario leer luego viene el monje de los Pirineos Buch de la aldea de Milas Buch de Milas del siglo 19 y él sí habla que va a venir un gran monarca pero a él lo llama el caudillo del Tajo va a venir precisamente de ese río que pasa por Toledo y producirá un guerrero valiente como el Cid y será religioso como Fernando III que es llamado Fernando el Santo que era rey de León y Castilla en el siglo III y que va a triunfar con toda la fe católica y será una edad de orto ya aquí él está hablando de un vínculo como un Cid ya español ya no francés como lo dicen los otros comentaristas santos o místicos aunque no habría en este caso tampoco una contradicción porque podrían eventualmente pertenecer a las mismas dos dinastías la mayoría de ellos coincide de que sí que va a ser francés lo que pasa es el linaje que eso te quería preguntar señor Luis Eduardo López Padilla yo leí algunas cosas pero sé que eso es difícil esto son la profecía de las teorías de tal vez de qué corona vino o de linaje de qué familia porque se supone que haya algún tipo de conexión ¿no? Sí, sí, sí algunos hablan de que viene de Pipino el Breve o de Luis Noveno esto y otros de una herencia española que honestamente no sé cuál sería el vínculo habrá gente un poco más especializada en el tema pero el problema es que ahorita la herencia está complicada poderla ubicar incluso dicen esta profecía respecto al Cadío del Tajo que tiene raíces de dinastía portuguesa entonces nos perdemos un poco ya en todo esto porque es un poco hacer enlocuraciones que no podríamos con certeza afirmar exactamente si de por sí es difícil ubicar estos personajes pues más complicado la dinastía por la cual podrían venir a hacerse presente en el mundo luego tiene usted aquí hay una aparición de la Virgen a principios del siglo XX la Virgen de Rosarios aparece en Quericinen en la Versoña francesa a una vidente Juana Luisa Ramonet y ahí dice ella le dice la Virgen que surgirá en Francia una nueva una Francia nueva gobernada por un gran monarca que será enviado por Dios digo una Francia nueva porque las profecías dicen por ejemplo la Salet y otras privadas dicen que Marsella será engullida y París será quemada París como lo conocemos dice las profecías que en este tiempo histórico va a ser duramente castigado por Dios y será quemada París por eso ella habla de una Francia nueva de una Francia nueva para que se cumplan esas profecías que están vinculadas a al señoría francés como en su caso al señorío español del sagrado corazón de Jesús y hay otra aparición que no está aprobada por la iglesia tampoco condenada en España la aparición en Esquioga donde la Virgen habla de la venida de un gran monarca que morirá crucificado en Jerusalén será reformador de la iglesia y después vendrá el Anticristo eso es lo que dice esta aparición en Esquioga España entonces como mencioné hace un momento el caudillo del Tajo nos menciona que es una dinastía ligada con reyes de Portugal y esta profecía viene como dice hace un momento del de este monje de los Pirineos Buch de la aldea de Mila Buch de Mila se llama fines del siglo XIX estas son las más importantes profecías respecto al gran monarca y al ahora le voy a dar si me permite usted para que el público lo tenga más claro cómo podríamos ubicar la presencia de estos personajes y a la luz de la Sagrada Escritura que es lo que nos interesa dónde podríamos casarlo porque me adelanto diciendo que Juan en capítulo 12 de la Apocalipsis habla de una mujer vestida del sol aluna a sus pies y esa mujer gime dolores de parto y el dragón le hace la guerra y va en contra de la mujer y la mujer es llevada con las alas del águila al desierto donde estará 42 meses y esa mujer que en un sentido en un sentido sería la virgen que da a luz a un varón que es Jesucristo porque dice que la mujer da a luz un varón que con cetro de hierro regirá a las naciones pero resulta que María usted sabe que por el dogma no por el dogma sino que María era inmaculada no tenía pecado al dar a luz a Jesús lo dio sin dolor por tanto esa mujer del capítulo 12 que da a luz con dolor a un hijo que será rey de reyes y señor de señores ese hijo varón haría referencia a una clase de seres y de personas personajes que en realidad la que va a dar a luz es la iglesia porque la iglesia así es la que está perseguida y esa iglesia sería la mujer vestida del sol como algunos tales de la iglesia lo interpretaron la iglesia da a luz y aquí va a dar a luz va a dar a luz a una nueva estirpe va a dar a luz a una nueva generación de hombres y mujeres formados ¿por quién? por la Santísima Virgen María porque Dios tiene encomendado a María que María sea el modelo de la futura humanidad entonces este rey y este papa santo serían estirpe o serían fruto de esa formación de María de esos apóstoles que habló Luis María Grignón de Montfort y que están representados en el orden secular y el orden espiritual secular a través de un rey y de orden espiritual a través de un papa pero no van a ser los únicos sino que ellos serían uno de tantos reyes y tantos papas que van a a reformar la cristiandad y la van a llevar para que sean ellos para que sea Cristo el que reine porque ellos serán reyes del rey y señores del señor no sé si me estoy explicando lo que estoy tratando de expresar no sé claro ahora pero yo pienso todo eso y digo ok la crisis que estamos viviendo ahora dentro fuera de la iglesia el nuevo orden mundial como esto ya porque muchos quisieran ya que pasara algo que podemos esperar o como verdad déjeme decirle como veo yo las cosas este hay que entender la visión de los últimos tiempos es una visión que arranca desde la ascensión de Cristo a los cielos pero no termina pero no termina ahora termina hasta la segunda venida de Cristo es muy importante porque si no vamos a querer meter todo en un paquete y en un tiempo histórico que prácticamente será en los próximos años y eso es un error entonces los últimos tiempos terminan hasta la segunda venida de Cristo y va encreciendo la lucha entre el bien y el mal acuérdense lo que dice la constitución Galium Spes Alegría y Esperanza en el número 37 que hay una batalla entre el bien y el mal que comienza de los orígenes y terminará hasta el día final o sea ahora vamos a entrar a una batalla terrible entre el bien y el mal donde el mal tiene una victoria aparente luego viene un bien un triunfo de la iglesia por medio de María pero ese triunfo de María no es definitivo ni es final sino que luego hay una nueva época de la historia donde encajamos al gran monarca y al gran papa frutos de esa mujer que da a luz a ese varón que con cetro de hierro dice el apocalipsis regirá a las naciones o sea allí encuadramos a ese gran profeta y por extensión a ese papa en el orden espiritual entonces tenemos batalla espiritual hasta el final de la historia y ahora estamos en una época específica que en mi lectura y apoyándome en los hechos actuales que estamos viviendo y fundamentado también en los padres de la iglesia de acuerdo a estas siete iglesias que mencioné hace un momento en que se divide la historia de la iglesia católica desde la primera que es Éfeso dice Juan y Éfeso lo vamos a ubicar Luis desde la época apostólica hasta el año cien hasta Nerón de acuerdo a lo que dice el propio texto del Apocalipsis luego Esmirna que es la siguiente iglesia la podemos ubicar desde Nerón hasta Constantino doscientos años hasta el año trescientos sería la la iglesia de Esmirna esto lo podemos afirmar con más certeza Luis porque ya son hechos pasados y es más fácil cuadrar la profecía con los hechos históricos luego Pérgamo sería la iglesia que va desde Constantino hasta Carlomagno el año cien Tiatira va de Carlomagno hasta la reforma mil quinientos quince y toda esa época de la iglesia Luis esas cuatro primeras iglesias la iglesia católica va en un ascenso en un ascenso de conocimiento de santidad de perfección de sin llegar a su penitud desde luego el mal sí sigue presente pero hay un desarrollo importantísimo hasta el siglo catorce siglo quince inclusive siglo dieciséis hay grandes santos luego viene a partir del siglo dieciséis con la reforma protestante con Lutero con el racionalismo con el iluminismo con la masonería con el comunismo el modernismo la desagresión de la iglesia la nueva era el 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 todo lo que es en consecuencia del máximo cultural o ideológico la ideología de género la plana antivida la la xenofobia el sexismo el feminismo radical y todas estas aberraciones que estamos viviendo vienen en toda esta iglesia de Sardes que sería de la reforma hasta la por no decir castigo si nosotros no nos convertimos como está hasta la saciedad profetizada por las mariofanías nos vamos a quedar con Fátima con Garabandal con Akita Japón y un montón de mariofanía donde la virgen nos advierte que si no cambiamos si la iglesia y el mundo no cambian vendrá un castigo peor que el divino entonces hasta esa época terminaría la iglesia de Sardes luego Filadelfia que es la sexta iglesia coincide coincidiría con el triunfo del corazón inmaculado coincidiría con esa época que no es que sea un término final es decir no es que la sexta iglesia el triunfo del corazón inmaculado se dé a un término decimos ya llegó el triunfo sino que es algo que va increciendo usted me pregunta ¿cómo vamos a hacer con tanta confusión actual y tanta efectivamente error que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia pavoroso pero también Luis hoy hay hombres y mujeres que están trabajando por su santidad por su santidad de vida que están desarrollando un proceso de crecimiento espiritual que están iluminados por el Espíritu Santo y a través de la huella de María su madre nuestra madre trabajando para hacer realidad ese reino de Cristo por medio de la Santísima Virgen María no se nota no hay ruido en apariencia pero si hay fotos en México en Polonia en Hungría en Sudamérica en España en Francia en Italia pequeños que están trabajando para que se haga realidad el triunfo del corazón inmaculado de María que ella profetizó incondicionalmente en Fátima van a pasar muchas cosas en el futuro cercano que van a ayudar a que el hombre o se vuelva más pecador como dice el Apocalipsis que el hombre pecador peque más y que el santo se santifique y que nos van a llevar yo puedo asegurar que usted como laico y su servidor cada día sentimos un deseo por una gracia especial del cielo de ser cada día mejores de ser más buenos de ser menos pecadores de rezar más de sacrificarnos más de tener más fe de vivir con más esperanza bueno así como usted y yo lo tenemos y lo decimos sin pena y con humildad hay un montón de hombres y mujeres en el mundo que están trabajando para que se haga la unidad del reino de Cristo en la tierra por medio de la Santísima Virgen María aunque parezca que humanamente no hay esos signos de luz que van a dar ese triunfo de la Santísima Virgen María y sabe que yo recuerdo con uno de los episodios que hicimos usted y yo usted hablaba de la intensificación de las apariciones de la Virgen María en estos últimos décadas verdad o siglos definitivamente tiene que haber un impacto y sí es lo que usted acaba de describir el efecto de las visitas de la Santísima Virgen María María disculpen queridas por Dios han tenido un efecto aunque hemos sido desobedientes en cierta parte pero han tenido un efecto han traído bendición han traído unas cosas que definitivamente usted tiene razón es preparación para ese triunfo final o sea la Virgen viene 200 años manifestándose y uno dirá bueno pero a nosotros que nos importó el año 1830 nos importó porque ahí viene la herencia de nuestros padres la herencia de nuestros abuelos de los bisabuelos que nos formaron en la fe nos formaron en el amor a la Eucaristía nos formaron en el amor a la Santísima Virgen y luego hemos sido reforzados en ese amor a través de la gracia que viene derramada de muchas formas por medio de la Virgen en sus lugares de apariciones a través de escapularios de libros del agua bendita de crucifijos de medallas y de un montón de milagros que día a día estamos viviendo y que están fortaleciendo la fe de las personas y por eso Dios va a premiar grandemente al que sea fiel en este tiempo entonces usted me permite antes de profundizar en el tema Mariano que parece lo más importante y al margen de que hagamos otro programa exclusivamente sobre el tema del anticristo perfecto ya está hecho el compromiso importante porque porque si al anticristo hay que diferenciar el espíritu del anticristo ha habido anticristos desde antes incluso de la venida de Cristo ha habido tipos como puede ser el mismo faraón el rey de Tiro Nabucodonosor Gog Antíoco Epífanes Pompeyo y luego después de Cristo Posimón el Mago Nerón Mahoma Federico II Hitler Stalin Lenin y todos los que ustedes quieran poner de los personajes que hoy podríamos muy bien ubicar pero entonces la mafonería el comunismo y todo lo que acabo de explicar hace un momento pero hay que diferenciar y hay que ir a los detalles porque la Virgen en sus apariciones marianas no habló del anticristo el último anticristo del que habla Juan capítulo 13 bestia del mar bestia de la tierra y Pablo la segunda carta a los tesalones sino habló del espíritu el anticristo habló de digamos de una de una mafonería dentro de la iglesia por eso Roma va a perder la fe y una serie de cosas más que podría decir que ahorita no me quiero desviar y que da lugar a un programa completo entonces hay profecías escatológicas que van a ocurrir ahora y otras que van a ocurrir después en la sexta y la séptima iglesia es decir en las siguientes etapas de la historia de la iglesia simplemente de manera sucinta yo saqué una una serie de de textos de la escritura referentes a la escatología pero no todo ocurre ahora rumores de guerra y terrorismo claro ha ocurrido y ocurre catástrofes naturales ha ocurrido ocurre increciendo caos social económico y financiero eucaristía y corrupción política todo eso está ligado a profecías del antiguo y del nuevo testamento ahí está Mateo 24 Lucas 21 Apocalipsis 6 Marcos 13 Salmo 2 Apocalipsis 17 639 etcétera hambrunas ha habido habrá ahora y hay pete de enfermedades ha habido y habrá son los sellos del Apocalipsis los cuatro primeros sellos del Apocalipsis guerras entre naciones ya ha habido guerras en el siglo XX fue un siglo de dos guerras mundiales va a haber otra batalla va a haber otra batalla pronto entre naciones poderosas pero en la guerra todavía habrá unas posteriores hacia el final de la historia va a haber habrá una verdadera y una falsa iglesia ahora habrá dos papas enfrentados ahora persecución huida desierto y reducción de la iglesia ahora eso va a ocurrir ahora está fundamentado Apocalipsis 6.11 12.6 Mateo 24 Lucas 21 Marcos 6 señales en el sol la luna y las estrellas ahora María y el sello de los elegidos ahora esto es muy importante María está sellando el sello de Dios vivo en la frente usted contaba y escuchaba como de manera providencial empezó este programa y un montón de laicos sobre todo laicos hemos ido por llamado del cielo caminando bajo el manto de María tratando de buscar y crecer en sus virtudes para trabajar por el reino de Cristo cada uno en su atalaya cada uno en su función unos como casados solteros viudos separados sacerdotes religiosos laicos y otros en diferentes actividades pro vida pro mensaje mariano pro conservación a la virgen para las madres solteras las que tienen hijos y que necesitan el apoyo de la comunidad hay un montón de actividades que cada uno está trabajando para hacer realidad para hacer frente a esta época terrible de confusión y de ataque satánico en contra de la fe y en contra de la iglesia sin embargo la construcción del tercer templo que está profetizado en Daniel 9.27 eso no va a ocurrir ahora la conversión de los judíos no ocurre en este tiempo algunos hablan de que ya viene el mesías de los judíos es el tema del anticristo pero eso no ocurre ahora la semana de Daniel de la que habla el profeta que muchos quieren verlo ahora en esta década o en la que viene tampoco ocurre ahora eso hay que llevarlo hasta el final de la sexta iglesia la aparición y gobierno del anticristo hasta la sexta iglesia los dos testigos Elías y Enoc del que habla capítulo 11 Juan hasta la sexta iglesia la abominación desoladora en el lugar santo en un sentido se va a cumplir ahora porque la iglesia va a ser perseguida las iglesias las iglesias van a ser profanadas saqueadas adulteradas y a los sacerdotes los van a perseguir y los van a matar incluyendo al papa eso es una abominación desoladora porque están yendo en contra del santo sacramento de la eucaristía pero va a haber otra también otra abominación en la sexta iglesia la conversión de Israel en la sexta iglesia la gran tribulación ahora viene una tribulación y viene otra posterior falsas resurrecciones en la sexta iglesia ocultismo ahora en la sexta iglesia la basea del armagedón sexta iglesia convulsiones cósmicas cambio del eje de la tierra dios de oscuridad ahora hay ahora una y hay otra que dice San Pedro la segunda carta capítulo 3 versículo 5 en adelante él habla la purificación del agua con el diluvio la que está reservada para el día de los impíos por el fuego ahora y otra previa a la segunda que también hay una convulsión cósmica eso lo dice la segunda carta de Pedro la destrucción de las dos bestias más adelante la parucía como reino que es un término muy complejo que tiene que ver la presencia cuando redonde el anticristo el señor en la sexta y principio de la séptima iglesia la transformación del ser trino este es un tema muy importante Luis porque nosotros tuvimos un plan en el principio de la creación que Dios nos creó cuasi divinos en el paraíso y teníamos dones naturales preternaturales y sobrenaturales y si hubiéramos cumplido la voluntad de Dios nosotros sin pasar por la muerte hubiéramos pasado del paraíso terrenal al paraíso celestial simplemente en contacto con el verbo humanado el verbo no tenía que morir en la cruz porque no había pecado este proyecto de transformación del ser de que el hombre se restituya y que la creación vuelva al estado original como Dios la tuvo en un principio es obra de María va a ocurrir en la sexta en la parte final de la sexta y esto es muy importante porque entonces si eso no ocurre si la muerte no es vencida como dice la escritura el último enemigo que se ha vencido en la muerte entonces el demonio podría cantar la victoria la muerte va a ser desterrada y habrá hombres que venzan la muerte como la venció Elías como la venció en No como la venció Moisés y por eso en la transfiguración si me estoy adelantando a temas muy complicados muy profundos en la transfiguración aparece Jesucristo transfigurado y a su lado Moisés y Elías y la pregunta es ¿por qué aparecen transfigurados si Jesucristo no había muerto en la cruz? se supone que nadie podría entrar al cielo entonces hay envuelto una serie de misterios que corrobora Pablo en la carta a los tesalos Pablo en la primera de Corintios 15 cuando dice os voy a revelar un misterio no todos moriremos no todos moriremos pero todos seremos transformados y esa labor de transformación esa imagen que María quiere formar en sus hijos para este tiempo y para el futuro a imagen y semejanza de ella es lo que va a lograr el nombre de esa muerte y se transforma y por eso aquí hablo de la transformación del ser trino que es lo que los protestantes llaman el arrebato es un tema muy interesante muy profundo y fundamentado en la patrística y en la tradición de la iglesia esto no es una opinión mía un solo me vaya un solo pastor bueno habrá una época ahora al principio y habrá otra más y más formal y más completa al final la primera resurrección de mártires y santos y juicio de algunos vivientes que habla capítulo 20 de Apocalipsis al fin de la sexta iglesia y principios de la séptima la nueva género salen al fin de la sexta y principios de la séptima entonces digo todo esto Luis porque queremos meter en un paquete escatológico todos estos eventos en los próximos 10 15 o 20 años y ya entonces viene Cristo la parucía y asunto arreglado y luego el fin de la historia y eso no es así ya estamos lejos del principio y falta poco para el final pero todavía faltan muchos acontecimientos que quieren ocurrir y la clave de esto repito es muy importante enfatizarlo es la santísima Virgen María ¿por qué? con esto quiero ir perfilando el tema ya dejando un tema el tema del anticristo porque Cristo debe reinar Luis todo esto que estamos viviendo es que es catología al final lo que nos va a traer y lo dice Juan en Apocalipsis es que él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y lo dice Pablo entonces todo debe estar restaurado en Cristo y hoy Cristo es rey de derecho pero no es rey de hecho porque los 5.700 millones de seres humanos que pongamos la tierra solamente 2.300 millones somos cristianos aumenten los 300 millones más de ortodoxos y católicos y el resto son judíos maometanos y libres pensados un día Cristo debe reinar sobre todos y sobre todo por eso decimos en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo ¿cuándo va a ocurrir eso? bueno eso ha venido cumpliéndose desde que Cristo fundó la iglesia ha venido cumpliéndose desde que anunció el evangelio ha venido cumpliéndose desde que los hombres llegan a la santidad vivimos en gracia de Dios pero no ha llegado a su plenitud y va a llegar a su plenitud ¿cómo? este es el tema esencial de la escatología ese reino de Cristo en la tierra se va a hacer realidad por medio de la santísima Virgen María ¿y quién habla de eso? lo menciona Luis María de Montfort es santo y que ya está su proceso para ser declarado doctor de la iglesia porque él aporta una enseñanza fundamental de que será por medio de María y a través de María que se va a restaurar y establecer el reino de Cristo en la tierra por eso dice dice San Luis María de Montfort por medio de María Cristo vino al mundo a seducir y por medio de María él debe reinar y si el conocimiento y reinado de Jesucristo al mundo no ha llegado es porque primero tiene que llegar el conocimiento y reinado de la santísima Virgen María es la que lo trajo por primera ocasión y lo hará revelar en la segunda entonces ¿en qué consiste ese reinado de María? en el triunfo del corazón no va a ser mayoritariamente aceptado por todos los hombres no el reinado de María es pequeño así como Cristo empezó con doce apóstoles va a ir creciendo pero son unas almas escogidas las que van a ser llamadas y están siendo llamadas ya por el cielo por medio de María para trabajar en este proceso de restitución en este proceso de hacer que las cosas se ordenen a Cristo para que Cristo reine en la tierra y por eso dice podríamos decir ni ojo obvio ni oído yo ni puede por mente alguna pasar las bellezas y grandezas de María porque María en este tiempo va a crecer en fe en poder en gracia y en misericordia en gracia para qué para darle la gracia a usted y a mí y a otros muchos miles de hombres y mujeres que sentimos el llamado de servir a Cristo por medio de María para que formen los apóstoles de estos tiempos que María que anunció Luis María va a crecer en misericordia para que los hombres se conviertan para que los que estén más alejados se conviertan y va a crecer además de la misericordia y el poder y en gracia en poder para que a través de su de su pierna original aplaste la cabeza de la serpiente y por eso dice Luis María Grignón de Monfort Luis que María va a formar especialmente hacia el final del mundo unos grandes santos que van a superar en santidad a la mayoría de los otros santos cuando los cedros como los cedros del Líbano exceden a los arbustos es decir Luis que María va a formar unos santos en más santidad que los que usted y yo conocemos hasta el siglo actual imagínate imagínese usted es una santidad cualitativamente superior entonces esta santidad cualitativamente superior que compara con los cedros del Líbano que miden 40 metros con los arbustos que son 30 centímetros es la diferencia que está poniendo Luis María Grignón de Montfort entonces esto se va a dar está dando ya está comenzando esa formación y es parte del triunfo del corazón de María y va a ir hacia adelante increciendo para que se haga realidad al final como las bodas la más importante es la novia aquí el más importante y al que vamos a doblar la rodilla en los cielos y en la tierra y en el infierno es Antecristo Rey de Reyes y señores esa es la labor de María y allí es donde yo ubico Luis para cerrar todo el panorama al santo monarca al monarca que va a venir es un rey de los reyes es un rey formado por María que va a restaurar o va a aplicar en el orden secular todas las enseñanzas de la iglesia del cristianismo de Cristo a la familia al orden social al orden de gobierno que no es democrático sino que es monarquía absoluta donde él es rey ejecuta y legila siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y ahí veo también al Papa que en un concilio en un sínodo un concilio más importante de la historia va a descubrir la grandeza de María quien es María porque María es un misterio María es profundo misterio y va a darle la trascendencia y la interpretación profunda de lo que es el misterio sagrado de lo que es Dios porque usted estaba de acuerdo conmigo y con esto acabo que nosotros hoy vivimos la espuma de la leche es decir que es la fe que es la gracia que es la transformación sabemos que la fe es creer lo que no entendemos pero hay un mundo de Dios que es perfecto que es ciencia y esa ciencia divina que está llena la escritura de muchos misterios un día la vamos a descubrir en el futuro y ese Papa va a ser esa realidad para que quede al manifiesto antes de que este mundo termine toda la la voy a decir en palabras de Juan la la excesitud septiforme del Dios uno y trino y digo septiforme porque en el Apocalipsis en el trono de Dios está revelado en siete por eso son siete copas siete sellos siete trompetas porque la perfección está simbolizada en el número siete ahí podría yo concretar lo que es el gran monarca y el Papa que vendrán en el futuro de la iglesia excelente pues todavía nos queda bastante como yo también cuando leía todo lo poco que leí y escuchándolo usted pues tiene que estar todo bien mal para que para que surja un bien a veces verdad lamentablemente así es verdad usted bien lo dijo el señor no hubiese tenido necesidad de encarnarse y pasar por la cruz si nosotros no hubiésemos caído desde un principio verdad así es claro no estoy diciendo que qué bueno que caímos para que el señor viniera pero el señor en dios ahí sí que cae no hay como dicen no hay mal que por bien no venga pero en el señor el señor siempre 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 yo siempre se lo digo así a mis amistades cercanas dios siempre se sale con la suya siempre así obedezcamos o desobedezcamos la voluntad de dios siempre se hace siempre se va a dar siempre se va a hacer e inclusive cuando desobedecemos puede ser que hasta se haga y se hace hasta aún mayor así de se sale con la suya nuestro dios poderoso eterno a mí es dios no 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 hay duda de eso se lo voy a decir con tres distintas fuentes una san agustín oh feliz culpa que nos trajo a tan gran redentor si no había esa culpa no hubiera venido ese gran redentor que fue cristo y luego pablo dice todo concurre para el bien de los que aman todo concurre para el bien de los que aman y la tercera es una fuente de su servidor que es dios ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal entonces dios permite el mal hasta cierto punto dios no nada de lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo dios está fuera de control lo tiene perfectamente establecido y lo deja hasta hasta su finita sabiduría para el mayor bien de los elegidos entonces dios está esperando que se complete el número de los elegidos y que se puedan venir a la conversión ahora a través de ciertos medios y si no nos convertimos van a ser cada vez pruebas mayores y mayores y más fuertes hasta que venga el aviso que la virgen ha anunciado más adelante como el último esfuerzo del cielo y si no cambiamos pues dios se verá obligado a tener que mandar un castigo peor el diluvio donde mucho lo que es agua será tierra y mucho lo que es tierra será agua excelente señor luis eduardo lópez padilla gracias un millón como yo siempre le recuerdo a la gente lo más importante bien interesante saber estos temas mirarlos ver como dios está en control verdad las tragedias suceden como estuvieron predichas pero también las cosas que van a venir para nuestro bien están ahí también y van a suceder al igual dios está en control y pues eso es lo que no debemos olvidar pero lo importante es que no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros hoy mismo al acabar este programa mira se nos terminó la vida fuimos llamados delante delante del señor y tendremos que responder por todo lo que hicimos y por todo lo que dejamos de hacer así que eso es lo más importante es interesante estos temas vamos a hacer el del anticristo definitivamente me gustaría que nos explicara un poco más de eso y le doy gracias a dios de que pudimos hablar primero de este tema que es un poco más positivo y más como que uno dice wow sí que llegue ya el gran monarca que venga el papa santo sabemos que eso no es un poco más todo lo que el señor predijo todo lo que está en la escritura todo lo que el señor le ha dado a su iglesia se ha ido cumpliendo y lo que falta por cumplirse se cumplirá pero también lo importante como mencioné ya es eso mantenernos en esa gracia y saber cuáles son o cuáles van a ser las trampas del demonio para que no caigamos en ella y para que sepamos y podamos discernir algo más que quiere añadir señor López Padilla nada pues ojalá y yo sé que he tocado muchos temas un tema muy amplio sí amplísimo pero lo importante es simplemente lo que usted acaba de decir lo asumo a esa a esa afirmación hay que estar preparados hoy y ahora porque no sabemos si mañana vendrá y la Virgen nos pide conversión todos los días a través del rezo del Santo Rosario a través de la frecuencia de los sacramentos todo eso como medio para ser buenos la vivencia y así es como hacemos el bien haciendo el bien a los demás para que entonces podamos estar cumpliendo la misión que cada uno tiene excelente yo voy a compartir como dije al principio todos los enlaces de los tres programas que ya el señor Luis Eduardo López Padilla ha estado con nosotros el de los dos papas el de el gran aviso y el de Fatih los tres muy muy buen aceptado la gente le encantaron así que les pido que vayan y los vean y si ya los vio repítaselo para que los pueda se pueda refrescar la mente además de eso voy a compartir los enlaces del apostolado del señor Luis Eduardo ahí también pueden conseguir los libros ¿verdad? Sí en Amazon con mi nombre los consiguen ahí hay siete títulos dos en papel y cinco en digital perfecto yo voy a compartir el enlace de Amazon de ustedes del autor para que salgan todos los libros y ahí pues las personas que quieran apoyar al señor Luis Eduardo López Padilla y recibir algo a cambio vaya ahí compre uno de esos libros y así pues lo apoya y se ayuda a usted mismo también aprendiendo de toda esa sabiduría y estudios que usted tiene bueno yo me despido entonces de verdad que fue un programazo gracias a un millón y si Dios quiere haremos el del anticristo muy pronto si Dios lo permite gracias que el señor lo bendiga igualmente